Música Mi nombre es Francisco Daniel Mena Rodríguez y soy el gerente de Grupemas. Nos encontramos en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, en la comarca de la Jarafe Doñana. Música Este proyecto nace de una necesidad como una alternativa a trabajar desde casa. Por el hecho de que montar un negocio, una oficina, requiere de una inversión que muchas veces se nos escapa un poco de las manos. Por ello surgió esta idea de crear este espacio de trabajo y ofrecérselo a otros compañeros que se dedican al sector, como técnico, empresas constructoras, que son empresas que tampoco pueden disponer de una oficina. Y aquí les ofrecemos estas instalaciones, en este local disponemos de cuatro puestos de trabajo, una sala de reuniones. Y la tenemos aquí disponible para ello. Por otra parte, el objetivo principal de este proyecto es fomentar y promover el trabajo cooperativo, desarrollando un ambiente de grupo. Creamos nuevas líneas de negocio, colaboramos en diferentes proyectos, con las diferentes empresas que colaboran con nosotros. El Grupo de Desarrollo Rural tiene un papel muy importante porque ayuda a los emprendedores de la comarca a llevar a cabo nuestras ideas y nuestros proyectos. Música Música